Quiero en primer lugar expresar a nombre del presidente Iván Duque y en mi caso como ministro de la defensa el placer de tener hoy aquí a la comunidad de policías de América. Para Colombia es un honor en este mecanismo de cooperación estratégico contra los delitos transnacionales que haya tenido su origen en Bogotá, pero también que este evento tan importante, esta cumbre, se realice hoy en Barranquilla. Tal vez hay para el mundo hoy en pleno siglo XXI cuatro retos fundamentales para la seguridad ciudadana y para las policías de nuestros países. Enfrentamos como sociedad estas amenazas fundamentales que ponen en cuestión muchas veces los cimientos de la democracia, los cimientos de las instituciones, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. Y son nuestras fuerzas de policía las que se constituyen en piezas fundamentales para controlar esos retos y esas amenazas que enfrentamos hoy. Y quisiera referirme a ellas porque lo que ha venido haciendo Ameripol a lo largo de estos años es facilitar los mecanismos de cooperación e intercambio para enfrentarlas. En primer lugar, hoy tenemos una amenaza que se cierne sobre nuestra región de las Américas. Y esa región y esa amenaza afecta directamente la seguridad de todos nuestros países, de los ciudadanos y se expresa principalmente en el delito transnacional del narcotráfico. Tal vez sí hay algo hoy que tenga un efecto directo en la seguridad por los factores de crimen que genera es el narcotráfico y los delitos transnacionales a él asociados. Hoy no hay un lugar, y lo decimos con profunda experiencia, como sucedió en Colombia que hace dos, tres décadas diríamos se inició el negocio del narcotráfico y Colombia era visto como un país productor, pero hoy el narcotráfico ha permeado a muchos de nuestros países y tiene efectos graves sobre la seguridad de nuestros países. Este delito transnacional del narcotráfico y todas las amenazas transnacionales han comenzado a mutar de dos formas fundamentales. Primero es ese narcotráfico que se origina en algunos países productores, en otros países de tránsito y finalmente los países a los cuales llega el destino de estos productos del narcotráfico. En toda su cadena, tanto en la producción como en el transporte, como en la parte final, afecta en esa cadena el origen de actividades criminales. Actividades criminales que permiten en primer lugar el desarrollo de acciones que atentan contra la vida de los ciudadanos, que desarrollan organizaciones delincuenciales y que, por supuesto, permiten y desarrollan un lavado de activos que afecta de manera grave la seguridad de nuestros países. Aquí es donde producimos y allí donde llega ese delito. En segundo término, enfrentamos esa amenaza con una doble cara. Y es una cara que ha comenzado a afectar, por supuesto, la vida ya no de los países destinatarios de último fin, sino nuestras propias ciudades a nuestros propios jóvenes. Y es lo que hemos denominado en Colombia el microtráfico o el tráfico local de estupefacientes. Hoy encontramos nuestras ciudades, bandas asociadas a tráfico local que llegan a parques, que llegan a colegios, que llegan inclusive hoy a las áreas rurales, generando efectos sobre la vida de los niños, de los jóvenes y también factor de círculos del mal que se generan en los barcos, en las comunidades. Ese tráfico local hace que los jóvenes, por supuesto, tengan un destino amenazante alrededor de esa figura de microtráfico. Y nuevamente se convierte en un eje que genera inseguridad por la banda local, por el atraco callejero, por lo que se desarrolla alrededor de esos sitios. Y lo vemos en Centroamérica con lo que sucedió con este grupo de las maras, lo vemos en Colombia, en las ciudades, lo vemos en varias de las ciudades en Brasil, en donde el microtráfico es el eje que corroe la solidaridad y los cimientos y la base social de nuestras sociedades en América Latina. Por eso esta amenaza se tiene que convertir en un eje fundamental de cooperación de nuestros países. En segundo término, en pleno siglo XXI, y los hemos enfrentado y no necesariamente en el caso de América Latina es igual la respuesta, pero es ahora una nueva realidad y esa nueva realidad tiene que ver con el cibercrimi y lo que está sucediendo desde el punto de vista cibernético en nuestras sociedades. Hoy uno es el espacio real, vital, que conocen y manejan claramente nuestras policías, acostumbradas a hacer el proceso de cuidado de calles, el cuidado de centros comerciales, el de centros de nuestras ciudades, pero la verdad es que hoy se ha desplazado ese eje al mundo del crimen cibernético. Un crimen que tiene directa relación hoy con los ciudadanos. El crimen que está sucediendo en el cibercrimen afecta la integridad de la información, afecta el comportamiento y el manejo y las amenazas que sufren niños, niñas y adolescentes y por supuesto afecta también la instabilidad financiera, porque hoy en las transacciones que tenemos de cibercrimen involucra también afectaciones directas al capital, a los patrimonios particulares de los ciudadanos en nuestros países. Ese segundo eje sí que requiere fortalecer las estrategias de formación, de cooperación, de intercambio y de procesos unificados de judicialización. En pleno siglo XXI, uno es la amenaza del narcotráfico y dos, los retos que tenemos en América, nuestros países para enfrentar esa ciberamenaza. El tercer aspecto y que yo creo que deberíamos propiciar esta discusión en América porque los hemos enfrentado, lo vimos en Chile hace dos años, lo vimos en Colombia hace un año, lo vimos esta semana en Perú y es cómo nos preparamos para manejar una nueva realidad de manifestaciones de los ciudadanos. Y lo vimos en Colombia y lo hemos visto en varios países recientemente, también el año pasado vimos una situación similar en Ecuador. Es nuestra policía cimiento de la democracia y la seguridad ciudadana, pero lo que hemos venido enfrentando y será cada vez un reto fundamental es el manejo de las manifestaciones pacíficas y cuando éstas se tornan violentas. Tal vez esa amenaza se convierte en principal reto porque está en esa fina línea en donde como uno garantiza una manifestación pacífica que está plasmada en la mayoría de nuestras constituciones como derechos propios de manifestación, pero lo que hemos encontrado en varios de los países y lo hemos enfrentado en Colombia también es que muchas de esas manifestaciones se han tornado violentas, han sido infiltradas por crimen y tienen usos y manipulaciones que afectan a las instituciones y por supuesto se convierte en un reto fundamental de una discusión que permea nuestras sociedades y es una discusión que permea porque al final son las instituciones que están siendo bajo amenaza a través de esas acciones violentas en las calles, que tienen detrás ciudadanos no armados, ciudadanos que requieren o que de alguna forma tienen vínculos criminales y que finalmente resultan en un tema que es el que más erosiona la legitimidad de nuestras policías y es el tema del abuso policial. Entonces, hoy la tendencia en la mayoría de países, lo vimos con el caso en Estados Unidos, con Black Matters, lo vimos en el caso colombiano el año pasado, lo vimos con el caso de Chile, en donde el abuso policial se convierte en un tema que busca erosionar la legitimidad de las policías y también impulsa procesos de reforma y transformación como el que enfrentamos en América Latina. Eso requiere especialmente una discusión nacional e internacional de cómo abordar ese control de ese tipo de alteraciones de la seguridad y la convivencia, que por un lado tiene manifestaciones que son reales, constitucionales, que garantizan derechos, pero a la vez generan alteraciones en el orden público, en la seguridad y en la convivencia de los ciudadanos. Eso requiere competencias, eso requiere manejo especial de procedimientos de armas menos letales, eso requiere entrenamiento de grupos especializados y poder abordar de una mejor manera esa tal vez uno de los terceros y más importantes retos que tenemos en nuestra América. Y finalmente lo que quisiera señalar en el caso de Ameripoli, porque en el caso de Colombia, pero especialmente en Sudamérica, se convierte para nosotros, y yo diría en Centroamérica también, en un reto fundamental es materia policial de discusión en los próximos 10 o 12 años, es el tema de los delitos ambientales y lo que significa el papel de la policía en el desarrollo, control de los delitos ambientales que tanto afectan el patrimonio más importante que tenemos en nuestras Américas. En el caso de Colombia, con la decisión del presidente Iván Duque y con un gran liderazgo de nuestra Policía Nacional, hemos desarrollado la campaña Artemisa, que define especialmente que el agua, los recursos naturales y la biodiversidad deben ser activos a proteger por nuestras fuerzas militares y por nuestra policía. Aquí compartimos tres de los países presentes, tal vez el activo del patrimonio natural más importante del mundo, nuestra Amazonía, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, cuatro de los países hoy aquí presentes compartimos la Amazonía. Pero lo más seguro, y estoy también aquí con los representantes de Argentina, en el caso de Chile, en Centroamérica, tenemos un patrimonio natural vital y hoy tal vez los delitos ambientales requieren un manejo transnacional y un esfuerzo muy importante de cooperación con esas nuevas competencias que debe tener la policía. En el caso colombiano, cuando se define que los activos naturales como la biodiversidad e inclusive una apuesta de disminuir la deforestación, tuvimos que hacer un cambio en nuestra legislación ambiental, de modo que los delitos ambientales fueran más severos, de modo que el hecho de propiciar deforestación en nuestra selva amazónica requeriera campañas militares y policiales para que, con nuestra Policía Nacional, se puedan hacer capturas y judicializaciones de aquellas organizaciones que deforestan la selva amazónica, pues involucra una nueva visión, involucra una nueva realidad que combina competencias de nuestras policías, que combina nuevas legislaciones que den instrumentos a las policías y a las fiscalías para judicializar a aquellos que están cometiendo estos crímenes ambientales, inclusive hoy en Colombia, y lo comparto con ustedes, gracias al trabajo de nuestra Policía Nacional, recientemente capturamos a un individuo denominado alias El Indio o alias este alias que en la selva amazónica, por primera vez el día de ayer fue capturado y judicializado por delitos de cocido y deforestación. Eso nunca se había hecho. Gracias a esa campaña militar y policial, al trabajo articulado que se hizo con nuestra dirección de carabineros, en articulación con la Fiscalía General, por primera vez se imputó el cargo de deforestación. Un individuo que apropiaba tierras, un individuo que deforestaba, un individuo que secuestraba a nuestros soldados en la selva amazónica colombiana, es un ejemplo. Lo mismo sucedió con dos de los principales cabecillas de la guerrilla en Colombia, de las disidencias de la FARC que deforestaban en la selva amazónica, en uno de nuestros departamentos. Esa cooperación requiere delitos transnacionales. La semana pasada visitábamos el departamento del Amazonas, allí tenemos una frontera triple con Perú, con Brasil, y ahí tenemos una amenaza transnacional fundamental, que es el caso de minería ilegal, que afecta de manera grave con contaminación de mercurio los ríos que hoy surcan por nuestras Américas y que requieren esfuerzos de tecnología y monitoreo entre nuestras policías, que requieren esfuerzos conjuntos para combatir ese delito transnacional de minería ilegal, y también, por supuesto, esfuerzos muy importantes con capacidades, horas de vuelo, helicópteros, tecnología, capacitación de nuestra fuerza. Cuatro amenazas. En los delitos de narcotráfico, el caso de este delito transnacional de ciberseguridad. Tercero, esta realidad para manejo de disturbios que erosionan o que buscan desarrollar o que requieren desarrollar nuestras Américas con nuestras policías, y especialmente estos delitos ambientales, se convierten en retos fundamentales que deben ser abordados por Ameripol. Sé que en los debates que se han desarrollado a lo largo de los últimos años, se ha convertido en pieza fundamental de Ameripol ese fortalecimiento de las capacidades institucionales de nuestras policías, de ese intercambio de información y particularmente de los retos que debemos afrontar hacia el futuro. Quiero plantearles especialmente que como ministro de Defensa nos sentimos muy orgullosos de que hoy esta sede de Ameripol que está en Bogotá se mantenga. Como gobierno del presidente Iván Duque como respaldamos la iniciativa para poder mantener la sede Ameripol en Bogotá, como ha venido desarrollándose de forma permanente, toda la disposición y los recursos necesarios. Así ha sido expresado y respaldado por nuestro presidente Iván Duque y lo expresamos como Ministerio de Defensa en donde tenemos, por supuesto, el trabajo directo y relacionado con la Policía Nacional de Colombia. Finalmente, quisiera plantearles que en el caso de Colombia y con la experiencia y las capacidades que ustedes vienen desarrollando en Ameripol queremos particularmente que en este escenario, en este foro, podamos también convertirnos en un eje fundamental de discusión de las transformaciones que requieren nuestras policías para poder enfrentar esos cuatro desafíos. En el caso de Colombia, tuvimos en el último año con el liderazgo del general Jorge Luis Vargas Valencia y con los de su equipo de trabajo la desarrollo de cuatro piezas legislativas que buscan proyectar a la policía en los próximos 40 o 50 años. Hemos tenido en Colombia una policía milenaria, 130 años de historia. Ha sido la policía de Colombia, yo diría que única en términos de cómo fue diseñada por nuestra propia historia de violencia como país. A mediados del siglo pasado, la policía de Colombia definió o decidió por la Constitución ser parte o dentro del Ministerio de Defensa y ser una policía nacional, unificada, polifuncional, que ha sido cimiento de la democracia y garantía de las instituciones en Colombia. Y ese proceso de transformación que se inició este año, que busca no sólo tomar lo bueno que ha desarrollado nuestra policía, que ha sido una policía respetada, sino proyectarla hacia el futuro, requiere especialmente del desarrollo de las mejores prácticas internacionales. Una policía que busca convertir las competencias de nuestros policías en el eje fundamental del comportamiento y la excelencia en el desarrollo policial. Unas competencias que en el centro de normatización, que seguramente el centro de estándares de esas competencias nos permitirán proyectar la policía del futuro. Una policía que tenga competencias en derechos humanos. Una policía que tenga competencias en el uso de la fuerza. Una policía que tenga competencias en las calles, en los campos, en sus actuaciones, por supuesto, en el servicio policial para ganar confianza y legitimidad con el ciudadano. Y una policía que tenga competencias, por supuesto, en los procedimientos policiales. Esa es la policía que estamos buscando transformar y proyectar y que requiere de las mejores prácticas a nivel internacional. En segundo término, por supuesto, estamos ante una ciudadanía más conectada. Una ciudadanía que hoy tiene redes sociales. Una ciudadanía que hoy tiene la capacidad de conectarse en segundos, de activar en un minuto movilizaciones y que exige mayor rendición de cuentas. Hoy seguramente y así estará y me imagino sus policías en las calles van a desarrollar un operativo y de inmediato lo que encuentran es un ciudadano que saque el celular, prende la cámara y comienza a filmar el operativo del policía que está en las calles y que es capaz o de denunciar en redes sociales o de advertir o de movilizar información, muchas veces veraz, pero muchas veces información falsa sobre el procedimiento policial. Por eso, la exigencia en términos hacia el futuro de nuestra policía es tener unos regímenes disciplinarios que permitan ser lo más exigentes en el comportamiento de nuestros policías, en la rendición de cuentas a los ciudadanos y en el uso y en la aplicación de las normas y las reglas que rigen el comportamiento de nuestros policías. Por eso, también abordamos esa discusión tan importante de tener un régimen disciplinario más exigente, más transparente, donde el ciudadano sepa cuando pone una denuncia qué pasa con esa denuncia frente a un policía que garantice seguridad jurídica al policía, pero que también permita al ciudadano tener mayor rendición de cuentas frente al comportamiento de nuestro pie de fuerza policial. Y, por supuesto, también involucra no desarrollar y en el caso colombiano una nueva realidad de una ley de seguridad ciudadana que todos estos nuevos procedimientos, estos nuevos retos frente a estos delitos nos permita abordar de una mejor manera el control del crimen, la garantía de la convivencia ciudadana y, por supuesto, un elemento fundamental, la tecnología y la policía. Lo que hoy estamos previendo desarrollar en estos ejercicios de transformación de la policía es la policía con tecnología en un eje central, no sólo en el centro cibernético, sino con las cámaras de cuerpo, adicionalmente con todo el procedimiento de uso de las armas menos letales a las más letales con todos los procedimientos, seguimientos que se requieren. Así que en ese ejercicio de transformación que seguramente muchos de ustedes están emprendiendo en sus países frente a estas nuevas realidades, encontramos en este foro de Ameripol una gran posibilidad de intercambio, de formación, de asistencia técnica y, por supuesto, de ese proceso que requiere trabajo conjunto para judicializar cómo son los espacios que se han desarrollado a través de Interpol, de Europol, del que participamos y, por supuesto, de Ameripol, unos delitos que hoy ya no tienen barreras geográficas, sino por el contrario utilizan y surcan los espacios de nuestros continentes, de nuestros países, no sólo en el continente, sino a nivel global. Cuenten siempre y con toda la disposición de nuestro Ministerio, del Ministerio de Defensa, de nuestra Policía Nacional y de esta institución que ustedes hoy han creado con toda la laboriosidad para que se convierta y siga siendo en un eje fundamental de apoyo a mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos, un eje fundamental para que las policías de nuestro continente y de nuestra América sean eje fundamental y cimiento de la democracia y para que las policías de nuestra América, de nuestros países, sean un eje fundamental también de tranquilidad en una región que, por supuesto, enfrentará esos desafíos de seguridad. con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra policía les damos la bienvenida, garantizamos todo el espacio propicio para este debate y que, por supuesto, la experiencia de forma modesta que tiene Colombia con nuestra policía sea puesta al servicio de las experiencias de todas las policías que ustedes lideran, agradeciéndoles su presencia y destacando la labor que se tiene que convertir Ameripor como eje de ese intercambio de seguridad para nuestra región y nuestros países. Un saludo muy especial y muchas gracias. Gracias.